¡Hola! ¿Por qué te ves aquí? 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 ¿Qué más de Super Mario 3D Lando? Y bueno, pues vamos con el mundo super oculto. Bueno, que de oculto tiene lo que yo te diga, porque en realidad es como que hemos pasado más hacia la derecha. ¡Wow! Increíblemente oculto. Es una cosa de dimensiones increíbles. Nada, tiene pinta de ser más bien como un submundo del propio mundo 8, ¿verdad? O como una extensión, porque se sigue llamando mundo 8. Es que es lo que me choca un poco. Pues como me dijisteis, que había mundo especial, oculto y tal. Y estamos haciendo esto, es como... ¿Eh? ¿Esto es el mundo especial, especialete? No sé, ando un poco confunción, también te digo. Sí que es cierto que había pocos mapas en el anterior. Había bastantes poquitos. ¡Joder, tú! ¡Ah, que se hacía...! ¡Esperate, espera, espete! ¿He visto una moneda? ¡Ah, que se hacía la otra dirección! ¡Anda, verga! Yo creía... ¡Ah, vale! Mira, pues nunca está de más. ¡What the fuck! Claro, yo estoy empezando a girar esto, digo, pues bueno, será hacia abajo, lo normal. Es hacia abajo, ¿no? No hacia arriba. ¡Ay! Que nos podíamos... La primera en la frente, además, habría sido... ¡Ay, Dios mío, por favor! Por favor, que llevo una racha muy bonita. Una en la que... Bueno, tengo que repetir, pero porque soy muy malo. Pero en realidad, chicos, quitando eso, todo lo demás, está guay. ¡Tachachi pistachi! En el buen sentido, ¿eh? Dentro de lo que se puede... No la he cogido, pero bueno. La he debido a pillar con la nalga izquierda, porque no me jodas. Yo he visto cómo se me metía la moneda en el culo, ¿eh? Incluso. Se me incrustaba, pero vale, 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 vale. Y empezamos con robos, ¿eh? Claro, es que me tenéis que nerfear, ¿verdad? ¡Fua! Hace dos doritos, soy malísimo. Luego dos doritos más adelante. ¡Fua! Es que soy buenísimo. Es que el juego tiene que nerfearme. Sí, es lo que pasa cuando tiene problemitas en la cabecita. ¿He visto bien? ¿He visto regulinchi? He visto bien. Iba a decir, juraría que he visto, he procedido a... ¡Hostia! ¿Cómo no? Por favor, ¿eh? ¡Por favor! Tío, es que se controla raro. Como está la cámara desde arriba, digamos que tirar hacia arriba es como que tira hacia la izquierda de una forma rara. ¡Ay! Esos cambios de cámara. No, por favor, ¿eh? No, por favor. Se controla regulinchi. Bueno, man. No. No diría regulinchi. Tío, si es que al final me voy a terminar quemando. No es que diría que se controla mal. Se controla distinto. Ya está, ¿sabes? Y claro, en un momento así, pues... Teniendo en cuenta que es clave, que te muevas en condiciones... ¡Qué guapo! Claro, y así lo vamos encajando. ¡Joder! Dios santo bendito. Entre la profundidad y... Y los cambios de cámara. En algún momento esto está siendo... Vamos, trememos... Se ha escurrido, tío. A ver, es que antes me he matado una... ¿Cómo me ha dado? Vale, en fin. Antes me ha matado de una forma absurdísima, pero ¿cómo sabía? Estoy gilipollas perdido. Vale, tía, a tomar por culo. ¡Ay, Dios mío! No sé ni cómo he llegado, pero vale, he llegado. He llegado, he llegado. No sé ni cómo. Es que yo, de verdad, y es que te lo juro. ¿Pero ha merecido o no ha merecido la pena suicidarse? ¿Cómo sabía que había algo ahí, tío? ¿Cómo lo sabía? También, ¿cómo he perdido la fe en mí mismo en dos segundos? En plan, es que soy gilipollas. Es que seguro que no había nada. Acto seguido. Lo terminas viendo. Por favor, gracias. Que no quiero repetir. Es de esas cosas que no quiero repetir. ¡Dios mío! Joder, es algo que temía un montón en el Mario Wonder y es algo que estoy temiendo muy fuerte también en este. Como, por ejemplo, que no le deis gordo like a este vídeo. Joder, es que YouTube no entiende. Ya no entiende. Lo que no sé, no entendéis hoy vosotros. Es que os voy a terminar partiendo ya no solo las piernas. ¡Algo más! ¡Dios, por favor! ¿Cien? ¡Hostia, eh! Vale, vale, pues te hace falta unas cuantas. Creo que si vas un poco al piñón sin coger todas, no te llega ni de broma, ¿eh? Ni de puta broma. Vale. No, está bien que vayan pidiendo más. Sobre todo para esta gente que no... Chico, si quieres ver las cositas, cúrretelas. ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! Pues se viene el segundo enfrentamiento. Chupiwai del Paraguay. De momento seguimos en el mismo mundo, ¿eh? Ahora sabiéndolo lo podría haber añadido en el otro vídeo. Y es que está... No, por favor, que estos mapas no me gustan nada, tío. Que alcanzan unas velocidades a veces que no puedo con ello, ¿eh? Eso sí está curioso, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Bueno, no sé si alcanzará velocidades que yo me sé, porque esto es bastante grandote. Nah, esto... Por mucho que me lo currara, yo creo que no podía coger todas, ¿eh? A lo mejor con un señor buberán... ¿Llega? ¡Llega, llega! ¡Menos mal que va a dar por esquivarlo! Coño, por la profundidad y tal. Digo, espérate, que está más arriba. Sí, sí, más arriba. La primera en la frente habría sido. ¡Menos mal que voy más prevenido! Más prevenido que prevenido. ¡Eh! ¡Coño! ¡Ah, se puede saltar! No tenía tos conmigo de que las qu... Eso es algo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pero llega hasta ahí. Ah, bueno, bueno, bueno. Terminarías llegando, básicamente. Yo creyendo que había encontrado un súper secreto, ¿sabes? ¡Súper secreto secretoso! ¡No! ¡Mierda! ¿No llega? Ah... Bueno, utilizando el huesito o haciendo un salto de estos... Vale. Es que cuando haces el salto hacia atrás... Alcanza un poquito más arriba, ¿vale? Sin más, que tampoco es nada del otro mundo, pero... ¡Madre mía! ¡Ah! Vale. Y voy a decir, ¿cómo equipo de eso? Aparte de saltando y jugándomela enteramente. ¡Joder! ¡Hostia! Encima tengo la sensación de que, claro, está al milímetro de tal forma... ¡No me jodas que estaba más! ¡Qué problemón con el...! ¡Ay! Me está sorprendiendo hasta qué nivel... Hasta qué cuotas de ridículo está llegando esto ya... Es que no puedo con ello, ¿eh? ¿Cómo es posible que se me esté... Atravesando esta mierda, tío? Si es que no sé... Hasta incluso voy a saltar de antes, total. No sé qué habrá en la parte del final, pero... ¿Por qué me fijas en la sombra, tío? Ahora me fijas en la sombra y ha sido mucho más sencillo. Sobre todo porque me... ¿En serio era el final ya? ¡Ay! ¡Qué robo! ¡Me cago en la puta de oros! ¿En serio? ¡Pero qué cojones! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿En serio? ¿Pero qué hacéis aquí? ¡La madre que os parió! Yo, de verdad... Estos se infiltran en cualquier lado. No puede haber nada especial. O sea, quiero decir... Ya no hay ninguna moneda más que desbloquear. Así que... ¡Uh! ¿Me vais a dar un poco una...? Bueno, me dais el del tanuki y yo os aplaudo con las nalgas, ¿eh? ¡Hala! Ya está. Lo prometido de deuda. No, no, no. Que no puedo, que no puedo. Estoy ahora mismo sentado. No se puede, amigos. No se puede. Luego, luego, luego me levanto. Si me acuerdo, ¿eh? Si me acuerdo. Lo que no estoy tan seguro es si llego. Es que me había parecido que lo había tirado como demasiado bajo. Y ya sabes que cuando van bajas... Que te metes la hostia, básicamente. Vamos, que se viene en súper enfrentamiento, ¿eh? Eso no va a huir más. Bowser, ¿vas a huir más, cacho cabrón? Yo lo veo capaz, ¿eh? ¡Ah, qué amables, eh! Cómo nos abren las puertas. Así sí. Así sí. Así. Hace a veces cosas raras el emulador, tío, con el juego. Pero aún así, lo de Bowser viéndolo flotar en el aire... Eso me chocó bastante, tío. Ahora, para que fuera así, ¿sabes? Que de verdad flotara solo. Por alguna razón. Total, ¿para qué? ¡Hostia! Casi nos cae el peso de la justicia encima, ¿eh? Más de algunos... Claro, estoy pensando... Más de algunos le gustaría estar ahí abajo, la verdad. ¡Muy mal, marranos! ¡Muy mal! ¡Cochino, marranos, cerdos! ¿En serio? ¡Hostia! Que vamos a pelearnos en el aire. ¡Una polla! Eh... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué te crees tú? ¿Dar sus dos aquí? Sin ninguna disonancia entre los escenarios ni nada, ¿o qué? O sea, ¿cómo hemos caído aquí? ¡Ay, mi madre! No tiene mucho sentido, ¿eh? Pero venga, va. Te lo compro. Te lo fucking compro. ¿Esto qué es ahora? ¿De K o qué? Bueno, hemos vuelto a los tiempos. A los tiempos del cromañón. Increíble. Solo le falta tirarnos algún barril también, ¿eh? Nah, ha habido varios enfrentamientos. Y esto tampoco vamos a ser malos. No vamos a ser malos. No, 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 no. Ya está. ¡Hala! Ya me han dejado sin Tanuki. Ya estaría, amigos. Ya hemos perdido. Ya hemos muerto. Ah, pues sí, 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 sí. Totalmente. Esto es una referencia total, ¿no? Total y absoluta. Que nos está tirando barriles, tío. La madre que lo puto marió. Mira que lo sé que cuando hace esta fase, hace esto del fuego. Pues no, yo me tengo que acercar siempre a Melee. A Oli. Joder. Ay, si conseguimos mantener el Tanuki, todo lo demás es fácil. Pero es que me las... Es que, tío, te pegas mucho rato aquí. Es que me la pela, tío. Es que me la pela. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Que, tío, pegamos un saltito para adelante. Un pequeño saltito hacia atrás. Un pequeño saltito para adelante. Un pequeño saltito para atrás. Y nada, ya, coño. Tío, pesado. Venga, dispara. O pega con la cola, lo que te dé la gana. Haz algo. Muévete. Coño de la madre. Pesado los cojones. Dios, por favor. Ojalá te murieses aquí. Ay, lo que acabo de decir. Mira lo que me haces decirte. Yo no soy así. Yo no soy así. Venga, coño. Dios, es que es la... Es que siempre es avanzar y te encuentras alguna, tío. Pero vamos, que es alguna que te encuentras. Y con algo he referido a la profundidad. Me toca las pelotas ya, ¿eh? Tengo un problema ya aquí, ¿eh? Tengo un problema ya palpable. No puedo, no puedo, ¿eh? No puedo. No puedo. ¿Tú tienes algo? Dios, lo me ha matado de puto milagro. A lo mejor ese tiene tanuki. Pero vamos, me la suda. Me la pela. Me la ripan. Fla. Venga, hombre. Tú sigues saltando y corriendo. Me la sacude un rato. Ay, sabiendo el camino, la verdad es que vas echando hostias ahora, ¿eh? Echando virutillas. Claro, si fallas, pues ahí está el problema. Cañonazo en la cara. Ala, para que vuelvas. Pero a ver. ¿Cómo lo hice antes, tío? Ahora. Ay, ¿cómo lo he hecho? Pero si no sé ni qué le... Ay, no sé ni lo que he hecho, tío. Míralo, si ahora no me alcanza. Vete a tomar por culo. Es que me fijé. Digo, espérate. Me da la sensación de que cuando me ha saltado encima no me ha alcanzado ni de broma. Pasa que luego me rendío. Me rendío a mitad. Me rendío y me ha pillado. Es que en realidad quería que me pillara, ¿sabes? Lo típico de... Ay, no me pillas. Cógeme. Su puta madre, ¿en serio? No sé, tengo la sensación de que no puedes huir de él, ¿eh? En serio, o sea, corre de tal forma que te alcanza y ya está. Ya estaría. O sea, buena suerte, compañero. Figura más tonte. Te lo comes. Y es como, tío... Pues si tendría que ser suficiente para... No me habéis dejado mirar para abajo. La madre que os puto parió. Oh, la recompensa es pitch. ¿Puedo tirarla por la borda? Joder. Quiero tirarla por la borda, tío. No hay una mierda. Sería raro que hubiera algo, ¿verdad? Algún toad. Anda, que llega a haber algún toad por ahí esperando en plan de... ¿Eh? ¿Qué pasa, compañero? En plan... ¿Qué tal si salvas a tu princesa, tío? Mira... Claro, no había caído. Pero, hostia, la podríamos haber liado, ¿eh? Encima, perfectamente la podríamos haber liado. ¡Ole! ¡Ole, que se pone a bailar, tú! Quiero suponer que este baile es bastante distinto si lo hace mediano y pequeñito, ¿verdad? Obviamente... Bueno, capaz le veo de levantar perfectamente a Mario. Poca broma, ¿eh? Que picheta fuertota. Pero bueno... ¿De dónde salen los toads, tío? Te lo digo en serio. ¿En serio? Ya... O sea, ya está el final. Ya está. Ya no nos hemos pasado este juego. No tiene mucho sentido esto, ¿eh? No me jodas. Ahora sí que me jode... Hostia, ahora sí que me jode una barbaridad. Lo podía haber juntado perfectamente con la parte anterior y habría quedado genial. Es que yo creía que era otro mundo extra. Anda, la leche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... Pero a la altura que estamos... Pero cuántos... Madre mía, cuánto maltrato de... Bueno, los he llamado toads. De guambas. Qué guapo este final, ¿eh? Poca broma. Y también se puede hablar de los monos que están los putos toads, ¿eh? Poca broma. Como no hacen ningún ruidito, pues... Oye, ahí están. Chapo. No pasa nada. No problem. Curiosamente, el del trapo amarillo es el que más me gusta. Los otros como que no pegan mucho con el traje. Qué guapo el juego, tío. Es que esto es una locura. Ha sido una locura el juego, ¿eh? Yo esperaba que... Esperaba un juego un poco... Pasable de estos que... Bueno, que terminaron sacando como la DS y tal. Que lo sacaron. Fueron como... Casi que lo sacaron... Lo sacaron casi por obligación. Bueno. Se viene peli, pero con otra persona. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Fua, no sé ni cuánto habrá durado esto. Si no habrá durado una mierda. Entonces, ¿ahora se desbloquea el mundo nuevo? ¿O qué pasa? ¡Qué pacha, qué pacha! ¡No jodas! ¡Anda, qué bien! ¡No he visto la foto! ¡No la he visto! ¡No! ¡No, no! ¡No la he visto, no! Entonces, ¿a qué cae...? ¿Has de que salvan al gilipollas de Luigi? Me parece correcto, la verdad. Me parece correctísimo. Una cosa loquísima. No vas a poner pegas, ¿verdad? Vale. Puedes usar las tuberías para acceder a los mundos especiales. Ah, vale. Pues, bueno, al menos lo sabemos. Ah, esta es la tubería. Ah, vale, 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 vale. No, definitivamente. ¡Oh! Entonces, sí que hay mundo especial. Hay mundito especial. ¿Cómo? ¿Que hay ocho mundos más? Estás drogado, tío. Estás puto drogado. ¿En serio hay ocho mundos más? ¡Joder! ¡Joder! Vale, 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 vale. Hostia, me hallo un poco desencajado. No sabía yo esto. Aunque parece que son los mismos mapas, ¿eh? Los mismos mapas, pero con una vuelta de tuerca. Oye, me gusta la idea, ¿eh? No te la descarto, sinceramente. Bueno, chavales, corto aquí. Haya lo que haya durado esto. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!